hacia arriba hacia el cable bueno de para vacas a que bien también lo recibimos hermano todo lo que sea cosas que nos que tenga que ver con siloé ah bueno aberto muchas gracias muy amable ese museo lo hemos construido así ahorita lo van a ver ahorita te van a quedar aterrado hay tantas cosas que tenemos chau alberto suba por ahí por esas graditas ahora les voy a mostrar ya el lote donde pensamos hacer el hostal la montaña sigan sigan tranquilos el lote donde vamos a hacer el hostal de acá es ahí mira ah aquí ya más allá donde está el tubo ok en esas techos no acá no está el pasto ah ok detrás del tubo ya están aquí las graditas para bajar vean entonces la gente llega aquí al cable y baja si esa ley para el hostal que van a hacer bueno es que iba a comprar una casa por ahí ¿quién fue Felipe? ¿qué pasó? ¿la compraste o no? proyecto pues en alianza yo me quiero alianza en estos manos pero ¿ya la compraste? no si lo decí te paró no te den el roto de la próxima con el éxito con el hombre que ganó el diseño para ropa de comunidades populares del éxito Felipe así no sea religioso se ve muy bien con ese con ese cristo ¿o no? está la evidencia que la gente da cosas para el museo por la gente si lo ve mira ¿qué significa eso David? no no entiendo qué es todavía no hay una no hay una cultura de pero los pelados son muy rebeldes entonces pintan lo que ellos quieran llame la piedra ajá esa es la estrella de Siloela que está allá arriba desde el año 73 está Keilin Storr Keilin Storr Felipe lo va a volver religioso vea con el cristo en el hombro por favor todos detrás por favor todo el mundo si quiere irse para el paraíso arrodillen porque allá en el cielo no se pueden arrodillar vamos para allá para poder ir a la estrella ¿o para dónde vamos? vamos vamos